Amiga mía, no cometamos el error de enamorarnos No destruyamos la ocasión de consolarnos Tú de tus penas, yo de las mías Amiga mía, yo lo que quiero es que tú seas mi confidente Que tengas calma y que me dejes que te cuente Porque es que lloro todos los días Yo la quería con una entrega tan total como un demente Confiaba en ella y me dejó cobardemente Sin importarle todo aquello que destruía En aquel día en que se fue no hubo ni pleitos ni regaños Me hizo pagar muy caro el precio de mis años Me sorprendió porque tan cruel no la creían ¡Gracias! Amiga mía, yo sé que a ti va a parecerte inexplicable, pues te diré que perdoné lo imperdonable, creía morirme si la perdía. Amiga mía, yo sé muy bien que todo ha sido culpa mía, por aferrarme a aquel amor que no existía, desde el principio yo lo sabía. Amiga mía, yo fui tan necio que inclusive pretendía, aprisionar con una mano su relámpago, para saciar mis hambres, de todos los días. Amiga mía, si te la encuentras por allí, uno de estos días, dile que cuento solo con tu compañía, que no hay más nadie, amiga mía, amiga mía. Amiga mía, si te la encuentras por allí, dos días, dile que cuento solo con tu compañía o eres vitoral de la cara, y del futuro. Gracias por ver el video